El gobierno federal no ha presentado resultados prometidos, ya que la inseguridad en el país sigue latente. El presidente de la Coparmex en Aguascalientes, Raúl González Alonso, dio a conocer su postura sobre que el año 2019 fue el más violento, donde resaltó que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal fue un rotundo fracaso. Las cifras son contundentes y lo que nos preocupa, desde luego, es la pérdida de vida de todas estas personas y también el que se siga, como en el tema económico, en la misma línea de que no quiero mover la estrategia. O sea, es algo que es evidente su fracaso y aún con esa contundencia, pues el presidente sigue queriendo culpar a los gobiernos anteriores, no obstante de ya llevar más de un año ejerciendo el mando él. Cabe señalar que el 2019 está considerado como el año más violento, con 35.588 homicidios y feminicidios. González Alonso agregó que el gobierno federal no ha actuado como debería de ser, ya que la frase de abrazos y no balazos no ha dado los resultados prometidos y que el presidente debe cambiar la estrategia y ejercer el uso de la fuerza cuando se requiera. Hay un gran temor por utilizar la fuerza, pero bueno, pues nosotros como sociedad no la quisiéramos, pero esta tendrá que ser cuando ya no hay otro camino y por eso la Constitución lo prevé. Lo hemos dicho que la política esta de abrazos no balazos me parece que no la están entendiendo los delincuentes y pues ellos siguen en su misma dinámica. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.